Gracias por ver el video. 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 Y vamos a aprovechar el juguito que me mandaron de allá de Puebla, de arándano. Entonces vamos a preparar nuestra gelatina de arándano desde cero. Obviamente pues va la parte encapsulada de la fruta, la de arriba, luego va la de queso y el último tenemos la de arándano. Esto queda bien delicioso, bien sabroso, bien rico y la verdad es que no es tan caro hacerlo. Así que te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son, la primer parte es esta, es una gelatina cristalina. Así la vas a conseguir. En caso de que no la tengas puedes sustituir por una de anís, pero necesitamos esta. Para nuestra gelatina de queso vamos a utilizar grenetina, una leche evaporada, una leche condensada, media crema, una barrita de queso crema de 190 gramos y agua. Esta grenetina la voy a hidratar aquí. La tercer parte, tenemos el jugo de arándano, azúcar y grenetina. Adicional vamos a utilizar nuestra fruta para encapsular. En mi caso tengo fresas, tengo arándanos y tengo algunas zarzamoras, pero en realidad puedes ocupar la fruta que tú quieras. Así que vámonos a la preparación. Ok, vamos a empezar. Bueno, yo ya tengo mi gelatina cristalina, ¿ok? Ya está tibia. Entonces ahora en un molde lo que voy a hacer es que lo voy a engrasar. Voy a colocar la primer capa de gelatina. Y me la voy a llevar al refrigerador a que semi-gele o semi-cuaje. Esta yo ya la tengo adelantada. Ya está en el punto en el que lo necesito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a encapsular nuestra fruta. Mis fresas ya están lavadas, ya están desinfectadas. Acuérdate que cuando me refiero a semi-gelar es que esté todavía pegajosita la gelatina. Vas a decir, ¿por qué no le quitas el tubérculo? La colita. Pero como yo me la conozco con otro nombre, es el tubérculo. ¿Por qué no le quitas el tubérculo a la fresa? Ya está lavada y ya está desinfectada. Y yo las necesito en esta ocasión así. El orden del factor no va a alterar el producto. Tú decides cómo vas a ocupar o cómo vas a encapsular tus frutas. Irma Castañeda. Un favorzote. En mi perfil o en el área de grupo, en el área de comunicados o en el muro de la página están las indicaciones del acceso a cursos. Si leíste detenidamente, ahí dice la hora en la que hacemos los ingresos y de qué depende qué tan rápido sea tu acceso. Si ya enviaste todos los requisitos, bueno, entonces posiblemente tus pagos fueron... hay más pagos adelante del tuyo y se les va a dar el acceso conforme fueron enviando sus pagos. No te quedas fuera del curso. Tú no te preocupes, ¿eh? El curso ya está grabado. Aquí pues ya decides tú cómo vas acomodando tus arándanos, ¿ok? Y en caso de que quisieras poner arándanos, a lo mejor tienes durazno a la mano, a lo mejor tienes algunas cerezas, realmente aquí no tenemos problema. Puede ser la fruta de tu preferencia. Unos huequititos, vamos a ponerle más. La única que tiene la gelatina cristalina es Gary. Y de hecho a esta podemos cambiarle el sabor. ¿Con qué le puedes cambiar el sabor? Si tienes alguna esencia que sea cítrica, algún saborizante cítrico que sea transparente, puedes agregarle hay naranja, limón, piña, frambuesa. Mientras no tenga color, puedes agregarle media tapita y con eso le cambias el sabor a esta gelatina. Voy a hacer que se pegue mi fruta, porque necesito que quede encapsulada y que no flote, ¿ok? Por eso es que estoy poniendo de chorritos, de poquitos. Así como está, me la llevo tantito al congelador para poderle dar la otra capa, ¿ok? Vamos a empezar a preparar ahora nuestra gelatina de... ¿Cuál hacemos? Vamos a empezar con la de arándano, porque necesitamos que se enfríe. ¿Por qué necesitamos que se enfríe? Bueno, primero necesitamos hidratar nuestra grenetina. Ay, me ando trabando muy feo, qué feo. ¿Cuántos somos en...? ¿Y cuántas manitas tengo? Déjenme, les voy a enseñar algo que ando haciendo. ¡Uy, no! ¿Quieren aprender a hacer este? Es mi pan esponja, es mi receta favorita. Es la de mi negocio. Miren, está sin panza. Está hermoso. Este es uno de naranja. Huele delicioso. ¿Quieren que se los enseñe a hacer? A ver si coinciden las manitas. Cuando termine el video deben de coincidir las manitas con los que están viendo el video, ¿ok? Así que en el chat, díganles a los nuevos que nos regalen manita, ¿ok? Aquí voy a poner una parte del jugo de arándano. Ahí. Voy a poner mi grenetina. Sí tiene que cubrir la fruta un poquito, pero si tú le pones toda la gelatina de golpe, va a empezar a flotar la fruta. Y lo que queremos es que quede bien encapsulada. Por eso es que pusimos la primer parte, la primer capa. Se cuajó, se micuajó, se geló. Y se puso la fruta y se puso enseguida otro poquito más de gelatina. En lo que esto se hidrata, voy a ir otra vez por el molde. Y van a ver ustedes que ya aguanta que le ponga yo la segunda capa. La estoy haciendo en tiempo real, ¿ok? Ustedes pueden hacer esta gelatina en el molde que ustedes deseen, porque con esta preparación en realidad les van a salir dos gelatinas. Yo estoy haciendo ya la mitad de la receta, porque no me voy a quedar con mucha gelatina, que no hay bronca. Mañana nos vamos a echar una gelatina de queso con arándano. El jugo de arándano lo consigues en cualquier supermercado. Yo estoy aprovechando este que me regalaron. ¿Sale? Incluso les di el dato en donde estoy abriendo los regalos. De Puebla, ahí les di el dato. De dónde lo pueden conseguir. Está delicioso, ¿eh? ¿Se puede hacer la gelatina transparente de un sabor en específico? Sí, sí se puede. Lo único es que la gelatina tiene que ser gelatina de res, me parece. Es que hay gelatina de cerdo y hay gelatina de res. Y una es más transparente que la otra. Aquí así voy a poner mi azúcar, ¿ok? Me la voy a llevar al horno de microondas. Para los que dicen que las cantidades, las cantidades, están en la cajita de información ya. Vámonos por la gelatina para que vean cómo va. Y vamos a poner el otro poquito. Ahora sí, ya cubrió las fresas la gelatina. Ya cubrió algunos arándanos y una parte de las zarzamoras. Y otra vez me la llevo a refrigeración. Ah, ok. Sí, es que les decía yo por eso. Es que hay una que es más transparente que la otra. La grenetina de cerdo es la que te deja la gelatina cristalina. Y la grenetina de res, pues es la que utilizamos normalmente para la gelatina. El polvo de ácido cítrico muchas veces se utiliza como conservador. O para potenciar sabores también se utiliza el ácido cítrico. Ahí está ya. Gracias Marianita. Ahí Marianita les está dando la receta en el chat. De cómo pueden hacer su gelatina transparente. Aquí vamos a disolver bien el azúcar. Por eso ya vamos a calentar el jugo con el azúcar. Para poder disolverlo bien, 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 bien. Que no se escuche ningún cristalito. Ahora mientras hago esto. Voy a poner para la segunda preparación que es la de queso. Igual la vamos a hidratar. Si tienes arándanos naturales, sí. Nada más que vas a tener que licuarlo con agua. Primero tienes que licuar el arándano. Obviamente esa es otra receta, ¿verdad? Y colarlo. Bien, ahí se escucha el azúcar todavía en el fondo. Ahora sí, mi grenetina ya está bien hidratada. Ya esponjó. 251 espectadores contra 164 manitas. ¿No quieren la receta de ese pan esponja delicioso? Ese sí, esa es una de mis negocios, ¿eh? Y me encanta porque no queda con panza. Aquí estoy sacando la grenetina que se quedó pegada. Me la voy a llevar un poquito más al horno de microondas. Si no tienes horno de microondas, lo puedes hacer en la estufa sin problema. Ya vamos a empezar con nuestra gelatina de queso. Esta la puedes hacer en la licuadora, ¿eh? Vamos a poner nuestra leche condensada. Nuestra media crema. La leche evaporada. La leche evaporada. Una palita. Una palita. ay ay que veo ahí que veo ahí es una donación la que viene por ahí oh si muchísimas gracias a la vaca chenta que se hizo presente ahí en el chat gracias a Armando en tu cocina y como dice insolente ponle más 20 pesos te pasas el desgaste de las calorías miren ya está bien disuelta mi gelatina de arándano ahora si ya no se nota la grenetina ya está bien listo ahora si vamos a incorporar lo que faltaba de jugo este lado en total yo utilicé un litro y ocupe una taza del mismo litro para hidratar mi grenetina ahora esta la voy a reservar ya la tengo de este lado si tienes un molde de dos litros te alcanza perfecto para este y te va a quedar súper bonita tu gelatina te va a quedar de muy buen tamaño vamos a poner el quesito miren aquí ya la grenetina ya está hidratada la de la segunda preparación ok y es una esponjita a eso nos referimos cuando decimos hidratar entonces ahora esto me lo voy a llevar al horno de microondas también para puedes sustituir con vino de arándano si, si puedes sustituir pero te va a quedar fuerte entonces vas a tener que meterle un poquito de agua y un poquito más de azúcar para que se balanceen los sabores que cantidad tienes que probarla tú que tan fuerte si eres como yo pues no le vas a poner nada le vas a poner directo el vino es que pues ya saben que yo con el el otro día que estaba estábamos risa y risa que por cierto se manifestó la vaca chenta aquí este por ahí hicieron un comentario de ay que llevadito se llevan bien pesado miren nos han escuchado con unos tragos encima si nos llevamos pesado el y yo pero ni una grosería nos decimos el y yo o sea es cotorreo buena onda vamos a pasar esto para acá todos mis ingredientes están fríos el único que tengo semi tibio por así decirlo pues es la grenetina ahora así como está vamos a incorporar nuestra grenetina ¿qué? hijo de tu madre ¿cuánto fue? sus 20 pesotes que veo ahí que veo ahí es una donación la que viene por ahí oh sí este video está patrocinado por la vaca chenta no olviden visitar su canal armando en su cocina kids ahorita están armando en su cocina normal listo ahí se está te voy a grabar el remix de la vaca ya tenemos ahora sí ya nuestras preparaciones listas la de queso y la de arándanos ¿vale? vamos por nuestro molde miren como se van a dar cuenta este asunto se cuaja bastante rápido yo estoy trabajando con el congelador ¿ok? entonces ahora lo que voy a hacer es con la ayuda de una cuchara una cucharita ¿verdad? con mucho cuidado se la voy a dejar caer esta cantidad por eso les digo que con la receta completa les van a salir dos gelatinas yo ahorita les voy a enseñar qué es lo que hice con esto ay hijo de tu madre espérame con esta estos residuos que me quedaron con estos poquitos yo hice lo que sigue ahorita se los voy a enseñar esta se va directo al refri en lo que estamos desmoldando pues va a cuajar ahí está yo de este lado ya tengo las mías listas ahí me alcanzo para sacar tres de estas me falta otra que tengo allá y es con las que siempre hago yo mis cuadritos ahora que Dios se lo multiplique y se lo haga que Dios hizo te lo multiplique y que nosotros nos vamos a rendir también ahora ya tienes tú la capa de queso igual con tu misma cucharita te vas a apoyar y vas a colocar el resto y te lo vas a llevar a la refrigeración hasta que cuaje bien ya que esté bien cuajada tu gelatina como lo está esta bueno ahora con las manos limpias vas a empezar a desprender tus bordes este molde no es un molde rígido es un molde que es de silicón a mi me gustó mucho porque se hornea súper bien y sirve también para las gelatinas vamos a desmoldar ah que me traigo un plato bonito cuántas manitas son yo ya estoy terminando somos somos 315 viendo la transmisión contra 226 manitas y híjole no quisieron la receta de mi pan esponja con sentido me humedecí un poquito a mi mano y le voy a poner un poquito de agua en la superficie el ritual de la gelatina ya se lo saben di che che que sal gelatina sal sal gelatina sal que nada se me pegue ya ay no te me vayas a pegar no me vas a quedar mal insolenta sería la primera vez que me fallara la oración de la gelatina ay no no me digan eso no me digas eso ay ya me había asustado insolenta miren que bonito quedó mi molde ahí vamos a colocar nuestra gelatina más hacia acá no si la oración de la gelatina no falla aquí mismo pues yo hice mis cuadritos ¿verdad? acuérdense que siempre ponemos el agua cuando nos queda más falla que para acá la gelatina bueno con esto la acomodamos ahí está ahora con nuestro cuchillito voy a sacar mis cubos y esto lo hice con el sobrante de la preparación yo no sé por qué estos cuadritos siempre son la sensación no quisieron entonces la receta de la esponja de mi hermoso genovés ahorita la siguiente que voy a desmoldar la voy a dejar en un platito blanco para que tengamos las dos opciones y ustedes tengan dos fotos diferentes ok acuérdense que siempre les paso yo las fotos al final por si alguien quiere utilizarla la subo a mi página si no le has dado like a mi página te invito es Sara Cruz el rincón de Sarita me regalas un like y ahí te llega la notificación cuando estoy transmitiendo que de repente hacemos transmisiones simultáneas creo que ahorita la que sigue nos la vamos a rifar así esta no la voy a poder probar ahorita porque es un regalo para el día de mañana lo que sí me puedo jambar son unos cuadritos tres cuadritos mami se los me haría que deje unos cuadritos aquí hay mi amor hasta que me pasen los saluditos aquí te dejo cuadritos si ah si 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 escucho ya la parte de la decoración pues ya saben corre a su cuenta y melda y melda de león amigas si se te pasó un detalle regresa el video porque si ya les había contestado yo que si pueden utilizar el jugo dudas que ya no respondo es principalmente cuando son nuevas déjales voy a platicar un poquito échame los saluditos no mi amor en lo que ya tenemos acá la gelatina en lo que voy probando los cuadritos te voy a platicar si es la primera vez que estás aquí en mi canal bueno la transmisión como te puedes dar cuenta es completamente en vivo si te saltaste el principio pues ahí dice la voz porque agarraste otra vez mi cuaderno niña dame a probar no te danles cuenta déjenla a probar creo que esa no la voy a poder probar bien hasta mañana ahí la de arándano como quedó ay que rica los rojitos de arándano bueno la de quesito pues ya saben que quedó bien cremosa bueno déjenles explico a las personas que es la primera vez que se incorporan aquí con nosotros les voy a explicar porque a lo mejor esa también es mi falla que no les digo cómo trabajamos bueno el programa como se pueden dar cuenta es una transmisión completamente en vivo trato de hacer las preparaciones a tiempo real pues para que ustedes vayan siguiendo el paso a paso hay veces que tengo fallas me equivoco pero en la misma transmisión yo te enseño cómo repararlo pues para que no te asustes y principalmente no eches a perder tus ingredientes ahora en el área de chat casi siempre cuando tienen ustedes una duda acerca del proceso o del video que estoy realizando en ese momento ustedes en el chat me ponen la palabra duda en mayúscula seguida de su pregunta me la pasan por el chicharito yo se las respondo las preguntas que ya no respondo cuando son bien repetitivas es porque ya las resolví esto lo hago para que podamos abarcar la mayor cantidad de dudas que se puedan despejar en el momento en vivo así que ya no quede ningún así que no quede ningún margen de duda posible que quede todo lo más explícito de mi parte hacia ustedes lo que sí es que por ejemplo si este video ya llegas tú y lo ves grabado bueno entonces a lo mejor la duda que tú tienes me la están preguntando en el chat yo te la voy a estar respondiendo ya en el video esa es la manera en la que interactúo con ustedes en vivo por eso es que me gusta mucho trabajar en vivo porque puedo ayudarles de repente les voy a decir también no se salten en el principio porque en el principio pues te dice que es un video en vivo que es un video largo que las medidas de higiene y seguridad pues ya es a consideración de cada uno de ustedes y ahí les da toda la explicación resumida ahora que si quieres verlo pues ya es porque me hiciste el favor de regalarme un ratito de tu tiempo para conocer un poquito más de mi trabajo así que ah qué bueno que me pregunta la vaca chenta la verdad este yo acelero los tiempos trabajando con el congelador esta gelatina en realidad la tuve lista en dos horas pero lo ideal si tú no quieres correr y hacerla con toda la calma del mundo bueno pues la puedes hacer ahorita por ejemplo para mañana en la mañana ya está lista ahí en tu refrigerador normal si eres un poquito de prisa bueno entonces vamos a trabajar con el congelador y entre cada capa aproximadamente la primer capa son 10 minutos la primera la primera luego colocamos la fruta la gelatina esa segunda capa se lleva aproximadamente 8 minutos ustedes vieron el tiempo real como estuve trabajando y así sucesivamente entonces eso es trabajando en el congelador en el refrigerador pues es un poquito más tardado pero el resultado finalmente va a ser el mismo muchos saludos para Ivana María Reina de Reynosa felicidades para Arturo Fredel Pérez Gaby Cruz para Juan Delia Quijano de Campeche Leticia Sandoval Rebeca Alcocer Telma Rodríguez Andrea Jasso Cecilia Terán de Guadalajara Blanca Zamorano Carla Torres de Coatzacoalcos Yolanda de Guanajuato Iker Yohali Jorge Castillo de Colombia Carolina y Guadalupe Romero Olga Bautista de no Olga Bautiata de Colombia Alejandra Mora Adriana Navarro y aquí dice sí sí y para Silvia Carrillo a todos ustedes muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy mira esta chamaca agarró mi receta déjame el favor no les extraño que un día les des usa para los mareados tengo receta de gelapaletas sí si hay receta de gelapaletas aquí en el canal la puedes buscar así gelapaletas Zaharita y ahí te van a aparecer las que yo tengo obviamente pues ya la imagen que tú le quieras poner pues ya depende mucho del tema que vayas a utilizar pero el procedimiento siempre en las gelapaletas es exactamente el mismo te voy a recordar bien tenemos 294 manitas y cuántas estamos viendo ahí estamos a la par si van a querer receta de genovés muy bien muchachitas muy bien entonces va doble va a ir transmisión simultánea tanto por youtube como por la otra plataforma así que follow me por donde ustedes quieran por eso les digo que le den like a la página porque así se enteran cuando ando transmitiendo en un lado o en los dos ¿sale? te voy a recordar bien rápido a mis redes sociales ahorita me voy a ir la mermelada de fresa se le pone a los cheesecake ya la tengo aquí en el canal y de hecho está en el cheesecake estilo New York que tengo aquí la receta y ahí viene la fresa que se le pone encima lo tengo lo ocupo también esa misma fresa la ocupo para relleno en mis pasteles y lo tengo en Trabajando Ando ¿cuál otro? son los dos que utilizo receta para pasteles para 50 personas ahí les va ahorita en el siguiente video que vamos a hacer el pan esponja si quieren platicamos un poquito de eso a veces se los voy a decir como a mi me lo enseñaron y me lo enseñaron a la mala antes había un grupo bueno si quieren eso ahorita se los platico en el siguiente video para que se haga bien rápido el proceso de hecho voy a embeber una de las tortas la voy a preparar porque es una torta tres leches que es para mañana va a estar preciosa porque lleva un balón de fútbol arriba pero bueno es otra historia mañana les enseñaré la decoración suerte platicamos de eso mis redes sociales en Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz ya no recibo más solicitudes porque ya se saturó mi Facebook ¿verdad? ya hice limpieza entonces ahora sí que lo que yo necesito que esté público ya se los dejo público cosas personales ¿verdad? por ejemplo de mis chamacas y cosas de esas ya las tengo un poquito más privada pero siempre les comparto dicen que yo siempre les comparto un poquito de mi vida diaria que ¿a quién le importa? pues a dos que tres entonces yo con tu cariño se los comparto lo que sí es que en la FEMPECH estoy bien activa ya allá de repente hago videos que de repente que les pongo mis pensamientos más profundos les comparto las fotos por ejemplo y lo que hago yo es que mis fotos las subo sin marca de agua si alguien las necesita o si a alguien les son de ayuda yo te las presto con todo el cariño con todo el amor del mundo ¿ok? es difícil las primeras veces te dicen es que debes de hacerlo tú porque deben de hacer tus fotos cuando vas empezando no tenemos para hacer eso y a mí ahí anda la vaca chenta ella me prestó sus fotos cuando yo recién inicié entonces es algo recibo porque no me quita nada el sol sale para todas por eso es que en la FEMPECH les subo todas las fotos sin marca de agua si alguien las sirve tómelas nada más avísenme oye Sarita ¿me prestas tu foto? sí, claro que sí porque donde una chulada te atore con mis fotos no sabes se arma la campala entonces cuando oye su lanita está usando tu foto yo se la presté ¿no? o sea no hay ningún problema yo la autorice bueno mi FEMPECH es Sara Cruz el Rincón de Sarita mi precioso grupo de reposteria es el Rincón de Sarita grupo de apoyo y el de comida es cocinando con poquito en el Rincón de Sarita está padrísimo el grupo de cocina porque renovamos la administración la verdad es que hay menús salud saludables hay mucha variedad ahorita en el de cocinando así que si no has mandado tu solicitud mándala ya en el de en Instagram soy el Rincón de Sarita 84 y en Twitter soy arroba y en bajo Rincón de Sarita yo te veo aquí de lunes a viernes 9.15 a 9.30 de la noche ahora México Centro de lunes a viernes ¿verdad? sección de comida ahorita la tengo un poquito detenida por muchas cuestiones pero ya ya nos estamos alivianando espero que mañana llegue el agua para podernos ya poner a chambear la sección de comida pero te lo voy a compensar con una segunda transmisión de repostería así que ¿te gustó el video? me ayudas mucho dejando tu manita arriba suscribiéndote al canal compartiéndote pero sobre todo no nada más para mí también para mis demás compañeros la mejor manera la mejor manera en que nos puedes decir gracias es sin saltarte a los comerciales ahora sí te mando un beso pórtate bien bonito y acuérdate que aquí en el Rincón de Sarita si tenemos paciencia y ponemos mucha atención todas nuestras recetas salen porque salen ¿ves otro uno de sus cachetes? en 3, 2, 1 adiós andas lento Juanito andas lento andas lento más rápido más rapidation ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!